Ludovico jugaba a los piratas. Estaban con él Espinitas, Don Búho y otro amigo, un pequeño mapache, tan pequeño que todos le llamaban mapachito. ¡Oh, oh! gritaban los cuatro, meciéndose muy deprisa en la hamaca del jardín. Era para ellos un barco pirata agitado por el tempestuoso mar. Pero llegó Papá Conejo, que quería leer el periódico tumbado en la hamaca. —¡Eh, oíd, ¿no sois piratas? preguntó. —¿Entonces por qué no vais a la búsqueda de algún tesoro escondido? —¡No sabemos dónde buscar, señor Conejo! respondió Espinitas, y volvieron a gritar. Papá Conejo desapareció por unos minutos. Al volver, se aproximó al barco pirata. —¿No habéis visto aquel extraño papel? preguntó, señalando un árbol en el que estaba colgado una especie de mapa. —¡Mirad, es un mapa! gritó Don Búho. Los cuatro piratas desembarcaron inmediatamente, corrieron hasta el árbol, observaron el papel y comprendieron que era el mapa de un tesoro escondido. En efecto, había dibujados árboles, matorrales, un río, un sendero, y debajo de un árbol, una misteriosa cajita. —¡Mirad! Estoy seguro de que es un tesoro escondido —dijo Ludovico—. Y este es el sendero para llegar hasta él. ¡Vamos! Cuando se fueron, Papá Conejo se tendió en la hamaca a leer el periódico en paz. —El mapa dice que hay que torcer al llegar a aquellos matorrales —dijo Ludovico—. —Después encontraremos un arroyo —encontraron el arroyo y también cinco grandes peñascos que sostenían un viejo tronco de árbol, un auténtico puente para pasar de una orilla a la otra. —Según el mapa, la cajita misteriosa debe estar enterrada bajo el tercer árbol —susurró Ludovico. —¿Por qué hablas en voz baja? —preguntó Mapachito—. —Porque, si de verdad hay un tesoro, puede haber alguien haciendo guardia —respondió Ludovico en susurros. —¿Alguien de guardia? —dijo don Búho, asustado. —Volvamos a casa —dijo Espinitas, en voz bajísima. —No —contestó Mapachito—. Creo que encontraremos una caja llena de monedas de oro para comprarnos un montón de golosinas. Los cuatro piratas se acercaron al árbol de puntillas. —Hay un agujero al pie del árbol —observó Ludovico, metiendo dentro la pata—. —¡Ay! Noto algo... Y sacó una cajita. —Espero que no esté envenenada —murmuró don Búho. —¿Qué va? Venga, Ludovico, ábrela —dijo Mapachito. Ludovico forzó la caja con un palo. Cuando se abrió, estaba llena de caramelos, regaliz y chicles. ¡Un auténtico tesoro! —¡Hurra! —gritaron los cuatro piratas. Volvieron corriendo muy contentos al jardín hasta la hamaca de Papá Conejo, que se había quedado dormido. —¡Hemos encontrado el tesoro! —le gritaron al oído los cuatro piratas, y Papá Conejo se despertó. —¿De verdad? —preguntó sorprendido. —Sí, mire —le dijo Espinitas, enseñándole la cajita—, escoja, señor Conejo. Papá Conejo escogió un gran caramelo rojo, y los cuatro amigos se sentaron en la hierba y empezaron a saquear su tesoro. —Lo hemos pasado estupendamente —dijo Ludovico—. Papá, ¿encontraremos un tesoro cada vez que juguemos a los piratas? —Siempre no, pero puede, que de vez en cuando sí —respondió Papá Conejo, colocándose el periódico sobre la cara para que no le viesen sonreír.